Más feliz que nunca, o sea, estar al lado de un gran hombre como es Marc, de mis hijos que lo adoran, de todo lo que nos está pasando, lo bueno, lo positivo, es increíble. Y ahora, lo último alegría que me dio fue, fuimos papás. Espérense un momento. ¿Cómo? ¿Papás de qué? No, no, espérenme, explícame, a ver, cuéntame, a ver. Sí, somos papás. Cuéntame la exclusiva que me estás dando. ¿De quién? De lobo. Cuéntame, cuéntame de qué se trata, por qué. Ay, es que para mi cumpleaños me regaló un perrito hermoso, bien chiquitito, y entonces nosotros, es nuestro hijo. ¿Qué tal si ponen a tu ex y a Marc a actuar en la misma telenovela? Yo creo que sería un palazo, ¿o qué? ¿Yo qué iría, de mal o de buena? Bueno, ¿tú qué irías? Yo iría de buena, estoy segura. ¿Viste cuenta por qué soy feliz? Bueno, definitivamente, aquí estoy demostrando, bueno, ahora somos todos felices porque ahora esto va a ser mucho mejor, esta entrevista va a ser un chit-chat muy chévere. Ahora, cuéntanos, cuéntanos, por razones de más o menos, ya, de belleza, bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esta, de esta, de esta damisena? No, pero empiezo desde la primera punta del cabello hasta la última uña. Oye, pero te toca estar brincando todo el tiempo, ¿no? Sí, me gusta el ejercicio, soy una persona que desde muy chavo hace ejercicio toda la vida, entonces, mira, puedes tocar la pierna, ¿no? No, hay buena pierna. Bueno, y aquí este señor... Es que así tarda más y tiene más para entretenerse. ¡Claro! ¡Ay, claro que no!